La noche de este jueves, un fatídico accidente de tránsito ocurrido en la zona 4 de Veracruz terminó cobrando la vida de una persona que trataba de cruzarse la carretera en estado de ebriedad. Este que era habitante de la zona ya se dirigía hacia su casa, pero su existencia acabó a unos pocos metros de su destino luego de ser arrollado por un microbus. Primero lo capearon una moto y después una camioneta, lo capeó porque anían despacio. Y en ese momento yo le dije a mi niña que llamara a la mamá porque lo quería venir a levantar, pero ella no pude ya. ¿Esta persona andaba ebri entonces? Sí, es que él cayó, él iba para su casa. Sí. ¿Y a otros vehículos lo habían capeado? Lo habían capeado porque venían despacio los otros. Respetaron la señal de alta. ¿El del microbus ya ni siquiera tuvo tiempo? Ya no, ya el frenó pero más atrás, ya completo. Cuando lo arrastró hasta donde llegó hasta allá, pues él... ¿Sabes que ahí donde está el cuerpo del microbus no fue que ahí fue el impacto? No, no fue ahí. ¿Dónde fueron a quedar? Ahí fue, no, el microbus lo llevamos para adelante y nosotros lo regresamos para ahí. ¿Sabes que se lo trajo de arrastra? De arrastra, se lo llevó para allá. El infortunado hombre fue identificado como José René Calero Hernández de 59 años, mientras que el conductor del microbus, de nombre Luis Roberto Dávila Díaz de 40 años, fue trasladado de inmediato a la delegación policial de Veracruz para evitar que las personas cercanas al fallecido trataran de tomar la justicia por su cuenta. El impacto fue de tal magnitud que el cuerpo acabó siendo arrastrado por unos 40 metros de distancia. Los oficiales de tránsito, así como los investigadores de la Policía Nacional, se hicieron presentes para levantar el croquis y llevar a cabo todo el debido proceso para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en este percance que acabó cobrando la vida de una persona. En imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz, en Crónica TN8.